Vida a quien ama, no te quiero que sea el objeto que busque, no cambies a quien quieras en tu vida. A quien ama, dale alas para volar, dale conmigo para que vuelva a los brazos. Si no me cuidas en tu presente, no me esperes en tu futuro. En ese entonces ya se le tu recuerdo cuando vuelva a ti.